Aquí me encontré lo que es un ejemplar, una hembra adulta de un sapo de la caña. Creo que aquí se pueden ver las glándulas parótidas donde se agregan el veneno. Esto que tenemos aquí, son las glándulas parótidas. De hecho es una especie invasiva, han sido introducidas por ejemplo en Australia. Y han causado muchos problemas a la fauna tóctona porque se alimentan de ellos y los envenenan con la poderosa toxina que tienen en esas glándulas. Además creo que alcanzan los 20 centímetros creo. Son los insectos que es su principal fuente de alimento, aunque pueden llegar a alimentarse de otros anfibios, pequeños reptiles, hasta moníferos. Bueno, y se muta. Aquí me encontré con otro bonito anfibio, creo que es Hipopacus varilosus. Son especies que se esconden en la época de estibación, cuando eleva mucho la temperatura y baja la humedad. Y ahorita como tiene poco que llovió, pues va a ser más común encontrarlos. Son ranas muy pequeñitas que no superan los 3.5 a 4 centímetros. Se alimentan principalmente de termitas. Estas se localizan desde Centroamérica, México y el sur de Texas. Tampoco se inmuta como la sapo de la caña.